¡Hey qué rollo! Bienvenidos a ZBXT Pro Y bueno, continuamos con los desafíos de la semana número 9 Y nos toca, haz un gesto en morada macabra Un desafío bastante fácil, sencillo, que lo pueden hacer en cualquier modo de juego Siempre y cuando sea batalla campal Recuerda que si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like, comparte Si tienes alguna duda, me lo sabrás en la cajita de comentarios Y sin problema ya te contestaré También no olvides activar la campanita de notificaciones Para que en cuanto yo suba un video nuevo Seas de los primeros en ver mi contenido Y bueno, aquí ya nomás esperamos que nos cargue la partida Y vamos a empezar Estamos a 4 segundos de que el autobús despegue Y lo primero es ubicar morada macabra La ubicación que viene siendo aquí Una vez que el autobús nos deje cerca de la zona Nos dejamos caer lo más pronto posible Porque recuerda que muchos van a tratar de caer ahí Abrimos el plenedor Y macabra morada Prácticamente morada macabra es igual Prácticamente viene siendo esta zona Y en la punta de la casa Por así decirlo Vamos a ejercer un gesto Y automáticamente nos tiene que contar el desafío Muchísimas gracias por ver este video No olviden darle like, compartir Y nos vemos la próxima Bye Chau 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 Chau